bueno 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 volviendo acá en español con ahora con tres colonistas y tengo a nuestra republicana de alaska sara pelin si nuestra ex gobernadora de alaska y casi casi llega a presidente si john mckinn ganara de barack obama bueno tarea casi imposible no ganar al primer presidente negro de la historia de eeuu pero bueno john mckinn fue fue apretada las elecciones john mckinn casi la lleva y sara pelin iba a ser vicepresidente de eeuu yo acompañaba mucho la la política yankee la política de eeuu en estos momentos y no me gustaba para nada la cantidad de ataques que yo vi contra nuestra sara pelin que era una mujer es una mujer linda ahora está más grande pero en este momento era muy linda inteligente o sea y los demócratas como como la odiaban a la mujer es una vergüenza lo que hace la ideología con la cabeza de la gente no no estoy acá protegiendo a la derecha son iguales de cara dura no quieren te quieren envenenar los dos lados no queda de otro los dos lados te necesitan ahí ideologizado para que los políticos puedan mantener sus curros acá en argentina por ejemplo ahí está ahí mi ley que es ahí se dice a narco capitalista libertario acá justito como elon más que ni juego si te gusta y el libertarianismo de verdad recomiendo que vayan a ver al canal de sam ceder yankee de majority report hay muchísimos infinitos parece debates con libertarios siempre muy entretenidos y te da ahí una noción de que de cómo funcionaría el libertarianismo yo no creo en ninguna ideología muy extremista el libertarianismo también tiene sus cosas que que yo a veces me pregunto cómo iba por ejemplo a mantener el estado mi ley caso llegue a la presidencia con un como iba a ser con qué cara iba a cobrar impuestos porque cómo iba a pagar los ministros los gobernadores los diputados con de dónde iba a sacar la plata si el impuesto es un robo mi ley no puede no podría cobrar ningún centavo a la gente de impuestos y el estado necesita plata pero bueno el problema no es mío el problema es de mi ley hay cosas de mi ley que de verdad me gustan a veces yo me pongo a pensar si de verdad necesitamos los políticos que yo digo pequeños los reyes por cuatro años tienen derecho a robar tienen derecho a hacer lo que se les canta con la plata ajena la plata de la gente pero bueno yo creo que mi ley es importante acá para la argentina de hecho es importante su discurso tendría que ser escuchado en todo el mundo si no estás de acuerdo contestarle no sea y es por eso que no me gusta no me gusta mucho los ataques de mi ley a la izquierda también me parece que nos llevan a mucho no vas a cambiar la cabeza de nadie yo tampoco no tengo la pretensión hasta acá de cambiar cabezas de nadie lo único que digo yo es que si vas a destruir tu vida por tu ideología no lo haga fíjense ahí no en la pareja de los copitos ahora ya son más creo que ya son cuatro los detenidos ahí por el atentado ideológico a cristina fernández de kirchner que locura de dónde sacan estas ideas no cómo iba a ser para salir de ahí sabag fernando sabag después del tiro si hubiera salido la bala iba a estar muerto o sea iba a sacrificarse por nada o sea iba a matar a cristina y iba a terminar con el kirchnerismo no capaz que ganara su hijo máximo que sabe no no entiendo no entiendo no me entra en la cabeza no me entra en la cabeza la gente que se deja llevar por muchas locuras ideológicas y la chica brenda brenda uliarte está en cana presa hay más gente presa y destruyeron sus vidas y bueno o sea no yo si fuera amigo de ellos de no de de trato de decirle yo iba pero de qué están hablando vayan al cine vayan a comer unos pochocos y vayan a no a la parejita vaya a correr los dos ahí déjense de joder con la pavada cesta dejala la cristina macri que vas a matar a todos pero bueno es es la gente se deja llevar yo digo mucho por la tele no la tele es un veneno a mí me envenenó muchísimo la tele yo yo tenía mucha bronca a mi país no soportaba brasil para nada y bueno y salí muy joven y a veces pienso que por ahí menos odio hubiera hecho hubiera tomado distintas decisiones en la vida pero ya está ya no me ya no voy a reclamar más acá en el juego está Elon Musk charlando acá con su hijo para recrutarlo si y yo voy a tener cuatro ahí colonistas su hijo acá es comunista y acá en el juego Elon Musk es libertario acá no hay charla con comunista acá acá es bala y acá yo no charlo con nadie acá quien quiere invadir mi propiedad privada hablando de eso ya tengo que dar armas a las chicas no sé si no sé si me quedó una arma tengo que dejar armas ahí con las chicas para que pueda ir proteger también a nuestra propiedad privada donde Elon Musk es el jefe absoluto y sigue implantando y menos mal que ya hice mi estufa para mantener ahí la temperatura no para que yo pueda plantar en el invierno ya hice mi donde voy a plantar arroz y voy llegando ahí a los ocho minutos ya es momento acá de indicar las películas anti ideología así las llamo yo son películas donde la persona tiene ahí problemas por sus posturas ideológicas la primera película es born un force of july nacido en 4 de julio Tom Cruise excelente espectacular perfecto como ronikovic un muchacho ahí que también estaba siempre delante de la tele no envenenándose lleno de veneno y decide ir a a vietnam a combatir al comunismo mira de dónde estaba en california se fue a se fue a vietnam ocho mil kilómetros diez mil que se yo y le va muy mal destruye su vida miren la película es excelente la segunda película se trata y de del argentino che no venicio del toro también excelente como che guevara se trata del doctor comunista este sí verdadero el único el último comunista se va a cuba y para hacer la revolución comunista después se va a bolivia y las cosas no le van muy bien a nuestro doctor che guevara la tercera película más liviana es con woody allen se llama de front donde woody allen hace una platita con con comunistas porque estaban ahí en la lista negra del macartismo entretenida excelente película woody allen perfecto muy gracioso y la cuarta película es american history x edward edward norton qué buen actor ese edward norton qué muchacho talentoso che increíble de verdad cuenta la historia de de derek que tuvo también su vida y destruida por ideología y yo me quedo por acá no 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 no